Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews. Hoy, este lunes 8 de noviembre, nuestra primera parada es Nicaragua. Les damos todos los detalles de unas presidenciales sin sorpresas y vemos los últimos datos de la pandemia a ambos lados del Atlántico. También hoy nos centramos en los precios desorbitados en toda Europa, con especial atención en Alemania, cuya inflación interanual se sitúa en el 5%. También en España, donde la gente ya no aguanta más las subidas constantes del precio de la luz. Y les hablamos de Mireia Rodríguez, la primera mujer en formar parte de un equipo profesional de balonmano masculino en España y en el mundo. Mireia juega en el club balonmano Albacete de Castilla-La Mancha, en la segunda división regional. Les contamos cómo aterrizó allí y cómo se siente jugando solo con y contra hombres. Será en unos minutos. Empezamos como cada día con los titulares. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelegido con el 75% de los votos según resultados parciales oficiales, con siete de los candidatos opositores en prisión. Estados Unidos abre sus fronteras más de un año y medio después a los ciudadanos de una treintena de países, siempre y cuando estén vacunados contra el coronavirus. A uno y otro lado de la frontera entre México y Estados Unidos esperan que la reapertura reactive la economía tras 20 meses de cierre por la pandemia. Precios desbocados en Alemania. La inflación llega al 5%, la mayor en los últimos 30 años. Miles de toneladas de ropa se acumulan en el desierto de Atacama, en Chile, como perfecto ejemplo del daño al medio ambiente que genera la llamada moda rápida. Con votantes celebrando en las calles y candidatos tras las rejas, así es como se cumplieron las elecciones presidenciales en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido con el 75% de los votos según los primeros resultados parciales oficiales hechos públicos por el Consejo Supremo Electoral. Tras 14 años en el poder, este sería su cuarto mandato consecutivo, tras unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia, ya que siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición estaban detenidos, acusados de traición a la patria, dándole a Ortega una ventaja junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. El día de hoy nos encontramos en la Plaza de la Victoria, celebrando un triunfo más del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que ha ganado, o esperamos, ¿verdad?, contundente victoria de esta elección en 2021, donde volvemos a reelegir al comandante Daniel por la buena obra, por los buenos proyectos y por todo lo bueno que nos ha dado este gobierno durante 12 años de reconciliación y amor y gracias al Frente Sandinista. Estos resultados se basan en el 49% de los colegios electorales, según el Tribunal Electoral, lo que da una participación del 65,34%. Sin embargo, un observatorio cercano a la oposición, Urnas Abiertas, dio una tasa de abstención del 81,5%, basándose en los datos de 1.450 observadores no autorizados presentes en 563 colegios electorales. La legitimidad de las elecciones de Nicaragua fue puesta en duda y criticada por diversos sectores y por la comunidad internacional, debido a la falta de garantías sobre su transparencia. Estados Unidos abre al fin sus puertas a los viajeros internacionales. Tras un año y medio con sus fronteras cerradas, el país norteamericano permite desde este lunes entrar, ya sea por tierra o por aire, a los ciudadanos de una treintena de países, entre ellos todos los del espacio Schengen, siempre y cuando hayan recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus. En el Reino Unido trabajan, mientras tanto, en acelerar lo máximo posible el despliegue de la tercera dosis, recomendando a todos aquellos que tienen derecho a la misma que la reserven con antelación. Los expertos insisten en que la dosis adicional es vital, recordando cómo algunas personas vulnerables o de edad avanzada vacunadas dos veces han acabado falleciendo víctimas del virus. Diez millones de personas ya han recibido el tercer pinchazo. En Rusia, mientras tanto, se sigue luchando en los hospitales de todo el país contra un número siempre creciente de pacientes con coronavirus en medio de unas tasas de vacunación ciertamente bajas. Solo el 34% de los adultos rusos están ahora mismo vacunados, frente a una media del 73% en la Unión Europea. Todos mis familiares están vacunados. Yo he sido la única estúpida, cuenta esta ciudadana de Kemerovo. Llevo 43 días ingresada. Tenía dudas sobre la vacunación, pero ahora no tengo ninguna. En Rumanía vuelven a abrir los colegios tras las prolongadas vacaciones de mitad de curso. Pero la apertura solo se producirá en las escuelas en las que al menos el 60% del personal esté vacunado. En caso contrario, las clases seguirán siendo online. Las vacaciones se habían ampliado dos semanas más para frenar una cuarta ola de coronavirus que ha golpeado con dureza un país cuyas tasas de vacunación dejan también mucho que desear. A un lado y otro de la frontera entre México y Estados Unidos ansían que la reapertura de los pasos terrestres reactive la economía, duramente golpeada por los 20 meses de cierre por la pandemia. Para darse una idea, el impacto comercial del cierre en las localidades fronterizas se estima en 72.000 millones de dólares. La reapertura va a beneficiar a ambos lados, pero sobre todo a los comerciantes estadounidenses de localidades como El Paso. La pandemia afectó a todo el mundo y estamos esperando que nuestra gente venga a visitarnos. Va a ayudar a los negocios, a la economía, tanto de El Paso como de Juárez, dice el dueño de un negocio. Antes del cierre, por la frontera común de 3.175 kilómetros de longitud, cruzaban cada día un millón de personas, mil millones de dólares en mercancías, 452.000 vehículos y 30.000 camiones de carga. Para las localidades fronterizas, los beneficios derivados de los cruces ascendían a 900 millones de dólares por semana, de los que 600 millones iban a los municipios estadounidenses y 300 millones a los mexicanos. A la repercusión económica se suma un profundo impacto sobre las familias, cruelmente separadas por el cierre fronterizo. Sabemos de que es muy importante para la economía de los dos países, de las dos comunidades, y no nada más la economía, sino que la situación familiar, ya que una gran cantidad de familias son familias, son familias de aquí y de allá, que tenemos familiares a ambos lados de la frontera. Este domingo, en vísperas de la reapertura de la frontera terrestre, se celebró una misa simultánea a ambos lados de la bahía fronteriza, en el punto en el que llega al Océano Pacífico. A participar o observar, de acuerdo a si gastar lo que le sobra. Precios desbocados en Alemania, desde la luz y los alimentos hasta el alquiler. Los precios han subido sin piedad tanto en Alemania como en toda Europa. Los últimos datos sitúan la inflación de la mayor economía europea en un 5% interanual, algo no visto en los últimos 30 años. Las economías domésticas afectadas de lleno. Ahora estamos buscando nuestra propia casa y vemos los altos precios de los pisos. Nos da un poco de miedo. Probablemente acabemos con algo en el campo. La ciudad está fuera de nuestro alcance ahora. Bild, el periódico popular más vendido del país, culpa al Banco Central Europeo de no frenar los precios e incluso de agravar el problema con su política de dinero barato. Sin embargo, los analistas sostienen que el BCE ha salvaguardado la prosperidad de la eurozona con su política. Ahora mismo la inflación se debe principalmente a los altos precios de la energía, lo que ha hecho que los precios en la hostelería y el turismo suban un poco. En España, la inflación interanual está medio punto por delante de la alemana, alcanza el 5,5% interanual y es la más alta en 29 años. La indignación crece en España ante el continuo aumento del precio de la luz propiciado por el elevado coste del gas. A pesar de que la electricidad lleva 10 días por debajo de los 200 euros el megavatio hora, ha sufrido un encarecimiento del 350% en un año. No dejan de sucederse manifestaciones como esta última en Barcelona, en la que los ciudadanos han salido bajo el lema «Paremos la estafa de la luz». Nos sentimos estafados, estafaos, porque al final resulta que el problema de las eléctricas es que no tienen empatía con la ciudadanía y nosotros pensamos que es que nos están robando, literalmente. Tiene que haber un control y desde luego lo que no podemos hacer es que estén los servicios básicos a manos del capitalismo. Tiene que haber un control más directo del gobierno. Las drásticas medidas que han enfrentado al gobierno español con las grandes empresas eléctricas parece que no son suficientes. Además, el miedo a un apagón eléctrico ha disparado las compras de hornillos de gas y linternas. La psicosis se ha extendido unos días después de que el vecino europeo-austriaco empezara la campaña para preparar a su población para un apagón. Estamos hablando de necesidades básicas. La necesitamos para la higiene y la alimentación. Y es increíble que el oligopolio de las empresas eléctricas controle el mercado de esta manera. Empresas energéticas como Enagás o Red Eléctrica Española han pedido calma a la población. Señalan que en España es complicado que se dé un apagón porque el país cuenta con un almacenamiento de gas suficiente para 40 días. Una nueva aplicación que ayuda a las empresas a calcular su huella de carbono ha ganado el premio al Mejor Proyecto Ecológico 2021 en un acto celebrado al margen de la COP26. La aplicación permite recopilar datos sobre los desplazamientos del personal, el uso de la tecnología, los viajes de negocios y los hábitos alimentarios. Han pasado 10 años desde la inauguración del gasoducto Nord Stream en Alemania. Pero el buen humor y las felicitaciones mutuas de aquel día son también cosa del pasado, debido a las actuales presiones rusas para obtener la aprobación final de la puesta en marcha del Nord Stream 2, un gasoducto paralelo que permitiría a Moscú eludir un tercer gasoducto, el que atraviesa Ucrania. A primera hora de este lunes, el precio del gas volvía a subir al no cumplirse las promesas de Vladimir Putin de aumentar el suministro una vez volvieran a estar llenas las reservas de gas de Rusia. Gazprom ha impulsado su producción a niveles récord dentro de Rusia para llenar el almacenamiento, explica el analista Thomas O'Donnell. Primero dijeron que estaría lleno para el 1 de noviembre y después que para el 7. Tienen que exportarlo o bien se ahogarán y desperdiciarán toda esa inversión y tiempo de trabajo empleado en aumentar la producción en el país, desperdiciando así los ingresos del pueblo ruso. Según la empresa alemana Gaskade, el flujo diario de gas que llega a su estación desde Rusia es cinco veces menor que en junio. Entonces era verano, pero ahora estamos a las puertas del invierno y el consumo de gas está a punto de dispararse. Sin embargo, y después de haber almacenado tanto gas, Rusia tiene un problema. Con toda la producción que hay ahora mismo dentro de Rusia con los niveles al máximo y sin un lugar donde meterlo, la única forma de traerlo es a través de Ucrania, mantiene O'Donnell. La construcción del Nord Stream 2 finalizó hace dos meses y los expertos opinan que el escaso suministro actual no es más que una táctica de Rusia para conseguir la aprobación de Europa e iniciar el flujo de gas a través de dicho circuito. De momento, Rusia lo niega, pero lo cierto es que Gazprom no termina de llevar a cabo las promesas del presidente Putin de aumentar el suministro de gas a Europa. Turquía inauguró este sábado la central hidroeléctrica de Ilisu en el sudeste del país. El gigantesco embalse es el mayor del río Tigris con un volumen total de 11.000 millones de metros cúbicos y capaz de generar 1.200 megavatios de energía hidroeléctrica. Se prevé que genere el 4% de la electricidad del país. La obra fue inaugurada por el presidente turco. La presa de Ilisu nació envuelta en la polémica por haber sumergido Hassan Keif, una ciudad con 12.000 años de antigüedad y también por su impacto en el caudal del Tigris cuando llegue a Irak. Tenemos que proteger los recursos hídricos y utilizarlos de forma eficiente y gestionarlos eficazmente antes de que se agote el suministro de agua. Esto no es una opción, es una necesidad, dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la inauguración de la central. Cuando se llene el embalse, casi 200 pueblos turcos donde antes vivían unas 80.000 personas quedarán bajo el agua. La construcción de la presa comenzó en 2006 como parte del proyecto de Anatolia del Sudeste. Debido a las protestas de activistas y ecologistas, varios inversores europeos se negaron a participar en el proyecto, entre ellos el banco suizo UBS, así como la constructora italiana WeBuild. La obra se financió con el presupuesto del Estado turco. La justicia italiana asesta un duro golpe a la Andrangheta, el grupo mafioso calabrés más poderoso de Italia, al condenar a 70 de sus miembros y a otras personas vinculadas con esa mafia en el mayor juicio de este tipo desde finales de los años 80. Cientos de presuntos miembros y colaboradores del crimen organizado están implicados y más de 350 acusados aún están pendientes de juicio. Tenemos una sentencia importante. De los 91 acusados, 70 han sido condenados. Dos casos han prescrito y hay 19 absueltos. Siempre digo lo que pienso y si no puedo decir la verdad es porque no lo puedo demostrar, declaraba el fiscal jefe de Catanzaro, que ha tenido que vivir bajo protección policial durante más de 30 años. Algunos de los condenados han recibido la pena máxima de 20 años. Quienes optaron por un juicio rápido y a puertas cerradas se les ha permitido reducir sus penas en un tercio. Entre ellos se encuentra Domenico Macri, Pascuale Galone y Gregorio Niglia, del ala militar del grupo. Queda pendiente el juicio del jefe de la mafia Luigi Mancuso y el del ex senador y abogado Giancarlo Pitelli. Aumenta la tasa de emisión de lava del volcán Cumbrevieja. Se han producido flujos de lava que no se habían visto anteriormente en la isla de La Palma. Según los expertos, las coladas siguen montándose unas sobre otras anteriores, lo que está disminuyendo por el momento su capacidad destructora. La subida puntual de unos 10 centímetros que sufrió el terreno de la isla hace unos días empieza a revertir y la sismicidad ha bajado. Sin embargo, la emisión de dióxido de azufre sigue siendo alta. Los expertos temían que aumentaran las partículas en suspensión debido a los cambios de viento durante la jornada en los llanos de Adidane, donde la calidad del aire es extremadamente desfavorable. Sin embargo, no ha empeorado la situación. Según el Instituto Geográfico Nacional, el volcán no ha parado nunca su actividad y es muy difícil prever su final, porque el proceso de cambio de un volcán es continuo y complejo. La policía española ha confirmado la vinculación entre el grupo de Facebook marroquí Brooklyn y el desvío de un avión de Air Arabia al aeropuerto insular de La Palma, donde un falso coma diabético ayudó a que una veintena de migrantes entraran sin documentación legal. La agencia EFE ha tenido acceso al grupo de Facebook formado por miles de jóvenes marroquíes donde se habría gestado este engaño de película. En julio se publicó un post en el que se describía una acción parecida para aprovechar que los marroquíes no necesitan visado para viajar a Turquía. En el mensaje se reclutaba a 40 voluntarios que debían reservar los billetes y se explicaba que un pasajero tendría que simular una enfermedad para aterrizar de emergencia y permitir que el resto escapase. El administrador del grupo ha vuelto a colocar el plan de huida tras el éxito de la escapada acompañado del mensaje Brooklyn no es un grupo cualquiera sino una leyenda. Por ahora han sido detenidas 12 personas a las que se les acusará de un delito de desorden público y de entrar ilegalmente en España y se analizará la posibilidad de inculparles otros delitos. La policía española prosigue con la búsqueda de los otros 12 migrantes. Un evento sin precedentes en España y posiblemente en el mundo. Mireia Rodríguez es la primera mujer en formar parte de un equipo profesional de balonmano masculino. Se trata del club balonmano Albacete en Castilla-La Mancha un equipo que juega en la segunda división regional el quinto nivel nacional. Entonces llamé al club de aquí de balonmano Albacete y me dijeron que tenía un equipo masculino pero que femenino no había. Y le pregunté si podía venir a entrenar con el masculino. Me dijeron que sí y a partir de aquí mi entrenador Valerio cuando empezamos a entrenar me dijo si quería competir en la liga. Y dije que sí, que por supuesto pero que era muy difícil que una mujer pudiera competir en la liga masculina. En efecto, es complicado no solo por las diferencias de peso y estatura pero porque el club tiene que obtener la luz verde de las autoridades deportivas. Porque en equipos de categorías inferiores en mixto sí se puede hacer en pequeñines pero en categoría nacional como es esta pues era el primer caso y la federación de Castilla-La Mancha le llegó así imprevisto también diciendo es un marrón que nos encontramos aquí que no nos han presentado nunca y bueno se lo propusieron a los clubes de Castilla-La Mancha para que para dar su opinión y dijeron que sin problema. La vía para Mireia siempre estuvo libre. La presidenta de la Federación de Balonmano de Castilla y León María López explicó que a nivel territorial no había ninguna norma que lo prohibiera y por eso se aprobó. En cuanto a las autoridades nacionales no tuvieron nada que decir al respecto. Según la Federación Nacional de Balonmano fue una decisión tomada a nivel regional. Si hubiera sido un equipo de categoría superior habría tenido que ser consultado. No es un vertedero cualquiera sino uno de ropa. Se encuentra en pleno desierto de Atacama en Chile y en él uno puede encontrarse desde jerseys de Navidad a botas de esquí desechos de la fast fashion o moda rápida que están causando estragos sobre el medio ambiente. Chile es uno de los principales destinos de una ropa que es fabricada en Asia y usada en Europa o Estados Unidos antes de ser rápidamente desechada. Unas 59.000 toneladas de ropa llegan cada año al puerto de Iquique en el norte del país sudamericano de las cuales cerca de 39.000 acaban en los vertederos sin ser revendidas. Algunos migrantes como Sofía y Jenny llegadas de Venezuela no dudan en coger de ellos lo que buenamente puedan. Bueno, hoy venimos a buscar ropa porque de verdad no tenemos porque de verdad la botamos todos ya cuando venía ya de mochileando para acá. Venía con mis dos hijos y una maleta muy grande de mis cosas y las cosas más que todas ellas y me tocó botarlo me perdió hasta la cobija tuve que comprar una. Según un informe de la ONU de 2019 la producción mundial de ropa se duplicó entre 2000 y 2014. No son buenas noticias para el medio ambiente ya que la industria textil es responsable del 20% del total del desperdicio de agua a nivel mundial. Para fabricar un solo par de vaqueros se necesitan 7.500 litros de agua. Pero siempre hay soluciones. Empresas como la chilena Ecofibra convierten esos desechos que antes iban a parar al vertedero en materia prima para hacer paneles de aislación térmica. Son acciones hoy por hoy más que necesarias frente a la moda rápida. Y es que a diferencia de esta nuestro planeta no es de usar y tirar. Termina aquí esta edición de Euronews hoy. Gracias por su compañía. Recuerden que pueden seguir informados con nosotros las 24 horas a través de Euronews Euronews.com y nuestras plataformas sociales. Les dejamos con unas inusuales imágenes de Pekín para esta época del año. La ciudad que acogerá los Juegos Olímpicos de invierno 2022 despertaba bajo un manto blanco haciendo las delicias de pequeños y mayores. Hasta mañana. despedirado luego esta la técnica es Gracias por ver el video.